Muy buenas que tal amigos y amigas de Máctimus Pro En el video de hoy te estaré mostrando como puedes crear lo que es un furrer como el que estás viendo a continuación Como ves este es un furrer que tiene una forma como de wave O sea esta forma que va así como un poco redondeada Los bordes no son cuadrados sino que la parte de arriba es un poco redondeada Que le da un aspecto un tanto moderno a lo que es nuestro sitio web Y bueno es un tanto fácil también de crearlo Como ves esta está dividido por cuatro secciones En la primera sección tiene la partecita de un logo Donde podrás contar con también una pequeña descripción o algunos términos que quieras poner en tu página web Claro ya esto es si tú lo requieres También tiene cuatro secciones una de redes sociales otra de compañía Y otra de más información donde tú le vas a poder brindar a lo que son los visitantes de tu página web Y en la parte de abajo pues tiene los derechos de autor Espero que te haya gustado lo que es el diseño de este furrer que estaremos creando hoy a continuación Y esto solamente lo hemos creado simplemente con HTML5 y CSS3 De una manera sumamente fácil y claro como siempre lo hacemos en Maximos Pro Lo estaremos haciendo de una manera sumamente bien explicada para que de esa manera tú lo puedas entender Bueno no sé cuántas veces dije manera en esa pequeña parte pero ustedes me entendieron Para continuar con este video tutorial espero que te suscribas a este canal Y actives la campana de notificaciones y des like al video si te encantó Para que de esa manera yo sentirme motivado a seguir creando contenido para ti Para que lo sigas disfrutando e implementando en tu página web Y para continuar vamos con un mensaje del sponsor de hoy la cual es Modkit de Wondershare Veamos Modkit es una herramienta muy práctica para la creación de prototipos interactivos con widgets y plantillas integradas Lo genial es que podrás usar esta herramienta simplemente arrastrando y soltando los elementos en tu prototipo Y todo esto lo podrás crear sumamente fácil ya que esta plataforma tiene una curva de aprendizaje baja Lo cual te permitirá crear fácilmente un prototipado de aplicación o diseños de páginas web sin experiencia alguna en diseño En Modkit podrás crear diseños de prototipos interactivos y animado Lo que te permitirá ilustrar tus ideas y mejorar la experiencia de tus clientes Y si no tienes idea de cómo comenzar tu proyecto pues no te preocupe Ya que en Modkit podrás encontrar un sinnúmero de plantillas que te iluminarán a la hora de crear tus prototipos Así que ¿Qué esperas para unirte a Modkit de Wondershare? Una vez sabiendo esto continuemos con el video de hoy Muy bien chicos entonces ahora nos encontramos lo que es el escritorio Como ya saben siempre en el escritorio yo creo una carpeta que se llama Fuller Design Claro no siempre se llama Fuller Design pero siempre creo una carpeta en el escritorio Para que vean el proceso desde cero Vamos a ver dentro de Fuller Design pues nos encontramos una carpeta llamada CSS Y otra Image y otra y otro archivo llamado Index.html La cual es el que vamos a estar viendo a continuación Vamos a abrir ese archivo para que vean Miren aquí tenemos lo que es como un pequeño esqueleto de una página web De cómo sería aquí digamos que este es el header, esta es la portada Y estos son algunos artículos o imágenes o qué sé yo como tú le quieras llamar El caso es que esto lo hacemos para que aquí debajo pongamos el Fuller Y así poder ver cómo va a quedar en una página web real O sea dígase en la que tú utilices Así que por eso yo hice este esqueleto para que ustedes puedan apreciar el Fuller Y cabe resaltar de que este esqueleto lo vamos a estar utilizando en los diferentes tutoriales que vayamos haciendo Yo quizá mejore ese esqueleto para que se vea un poquito más atractivo, más bonito Pero este yo lo hice rápido para este tutorial Vamos a ver el código Vamos a ver el código, aquí lo tenemos Miren aquí en el código de HTML pues para crear este esqueleto Yo lo que hice fue creé un header normalito en blanco como ven ahí Luego yo lo que hice fue un div que se llame body page Que es el que contiene la parte de la portada hacia abajo Entonces aquí le puse cover que es la parte de la portada Y también le puse creé lo que es un contenedor llamado container article Que es el que contiene estos artículos de aquí Y abajo creé un contenedor que se llame container testimonials Pero en esta ocasión el testimonial no está aquí debajo Eso está en construcción Así que bueno en este tutorial yo lo voy a eliminar esa parte Para que no esté ocupando espacio Así que ya bueno pues ahí lo tenemos Ahora vamos Vamos a ver ok Entonces aquí de abajo Bueno aquí tengo los estilos también En la otra parte en los estilos CSS Aquí tengo vinculada lo que es la fuente O sea el tipo de letra que es nonito Y nada algo sencillo Aquí tenemos los estilos para poder obtener este pequeño resultado Que ven aquí Bien ahora vamos a trabajar con lo que es el footer El footer vamos a crear como es de esperar Una etiqueta llamada footer Normalita La etiqueta llamada footer Y dentro de footer De ese contenedor vamos a crear otro contenedor Que se llame container-bajo Vamos a ver container-footer Perfecto entonces dentro de container-footer Vamos a ir almacenando todo lo que es el footer Obviamente Perfecto entonces aquí miren aquí el footer Ya creado Entonces lo que vamos a hacer es dividirlo en cuatro columnas Como ven esa parte esta esta y esta Y luego esta al final pues la hacemos Bien así que vamos Vamos para allá Vamos al código Vamos a crear un contenedor que se llame Box footer Van a haber varios contenedores que se llamen así Box footer ¿Por qué? Bueno poniéndole caja footer Ya que en las cuatro secciones Son diferentes cajas Bien entonces vamos a crear un contenedor Que se llame box Box guión bajo Box guión bajo guión bajo footer Perfecto Entonces ahora vamos a crear un contenedor llamado logo Dentro del logo vamos a crear una etiqueta img Para de esa manera almacenar el logo Ya luego lo vamos a poner Ahora vamos a crear otro contenedor dips Que tenga la clase términos Para poner los términos Que vemos aquí este pequeño texto Si en caso tú lo quieres poner Ya eso es un plus Entonces aquí vamos a almacenarlo Vamos a ponerlo dentro de una etiqueta p de párrafo Y vamos a ponerle un lore Ahí está Ya eso con tab Yo te saben Cómo se pone esto Perfecto Entonces Vamos con el otro contenedor Ya luego nos salimos de box footer Y nos vamos aquí debajo Vamos a minimizarlo Para que Para que puedan ir viendo Donde es que vamos trabajando Perfecto Entonces vamos aquí debajo Y vamos a crear otro box footer Box footer Guión bajo guión bajo Box footer Entonces aquí dentro Vamos a ver Inglés Perfecto Entonces Ah bueno miren aquí me faltó Dale a tabs Footer Perfecto Entonces aquí vamos a Vamos a crear Una Un h2 Que diga Soluciones Soluciones La cual Es esta parte Que vemos aquí Este h2 Bien Ahora vamos Dentro de ese De ese contenedor Vamos a crear Varios href Varios href Que tengan un signo de número El primero se llamará App marketing Y así sucesivamente Lo voy a copiar Y lo voy a pegar Para ahorrar tiempo En esta parte Como ven Simplemente etiquetas A El texto Y todo eso Para que así Cuando le vayamos a dar click A una parte de esta Pues nos lleve A algún lugar Bien Ahora si Vamos a la otra parte A la otra parte Podríamos decir Que es lo mismo Que de hecho La voy a copiar Ya que viene siendo lo mismo Lo que pasa Es que tiene diferente texto Porque por ejemplo Aquí tenemos que dice Compañía Y aquí luego nos dice Dentro de la etiqueta A Que dice Acerca de Bueno aquí vamos a poner Acerca de Perfecto Aquí trabajo Proceso Y así sucesivamente Lo mismo que aquí Ahora Vamos a La otra parte La otra parte Viene siendo lo mismo Que de hecho La voy a copiar también La voy a copiar Y la voy a poner Aquí debajo Lo que pasa Es que en esta parte Tenemos unos pequeños Iconos De redes sociales Como están viendo Ahí Como pusimos Esos iconos Aquí Dentro de etiquetas Y están puestos Los iconos Como ya ustedes saben Utilizar PhoneAson Pues lo utilizamos así Para poner los iconos Vamos a PhoneAson Para explicarle Todo el procedimiento De como yo lo hice Desde cero Los iconos Están vinculados Aquí A PhoneAson Mirenlo aquí PhoneAson A un kit De iconos Que yo He creado Bien Una vez Ya la página Ha cargado Nos vamos aquí Bueno Nos vamos aquí A nuestra cuenta Y nos vamos a Kits Aquí vamos a poder Gratuitamente Vamos a poder Crear un kit Para los iconos Y para obtener Lo que es el link Este link Que yo He puesto Aquí en la página Pues Le damos aquí A open Vamos a ver Porque está un poco Lenta la página De PhoneAson Pero Vamos a ver Vamos a Aquí A how to use Y le damos aquí A copy Kit code Y lo pegamos aquí Arriba Así de simple Así ya vamos a poder Utilizar lo que son Los iconos Ahora Para obtener los iconos Nos vamos aquí A donde dice Icons O directamente Podemos utilizar El buscador Y vamos a poner Facebook Por ejemplo Vamos a poner Facebook Y ahí Nos van a aparecer Los iconos De Facebook Vamos a seleccionar Este que fue El que utilizamos Aquí En este caso Y vamos a ver Bien Entonces ya luego Que ha cargado La página Vamos a ver Aquí Donde podemos Seleccionar Lo que es La etiqueta De HTML Así que le damos Un clic Y la copiamos Y nada Dentro Aquí al lado Miren Por lo general Ustedes van a comenzar Así Creando esa etiqueta Ya que es lo mismo Que la parte de arriba Pero aquí Abren espacio Y pegan Lo que copiamos De la página De Fonason Y bueno Pues así Ya tenemos Los iconos Ya vinculados Y así hacen Con todo Con lo de Twitter LinkedIn Instagram Y lo que ustedes Requieran Ahí está Guardamos esta parte Y si la abrimos Vamos a Vamos a abrirla Vamos a abrirla Bueno Ya está aquí abierta Y miren Ya aquí tenemos Nuestro Führer Claro Se ve así Todo feo Porque no tiene Estilo Así que vamos A trabajar Con los estilos A continuación Para trabajar Con los estilos De Fonason Yo estoy Utilizando Lo que es Una extensión Llamada Live Server Para que de esa manera A medida que vayamos Escribiendo el código Podamos ir guardando Y de esa manera La página Se puede ir Actualizando Así que vamos A ello Vamos aquí Donde dice Open Live Open Con Live Server Abrir con Live Server Entonces ahí vamos A ver Como nos enviar A un pequeño Servidor Y aquí ya tenemos La página Cargada Muy bien Perfecto Entonces vamos A poner esto Aquí a un lado Y de este lado Pues tenemos El código Vamos a ponerlo Un poco más pequeño El código Y luego nos vamos A los estilos CSS Los estilos CSS Como ya saben Están vinculados Si tú estás viendo Este tutorial Es porque ya tú sabes Vincular los estilos CSS Así que nada Vamos para allá Miren Yo Yo voy a Vamos a ver A ponerle Aquí A este código Lo voy a comentar Este pedazo de código Aquí Vamos a ver Este pedazo de código Aquí Hasta donde dice Header Lo voy a comentar Para qué Bueno Para que no me aparezca Esa parte de arriba Porque yo quiero Solamente ir viendo Los estilos Del footer Así que por eso Lo voy a ocultar De momento Ya luego Habilitamos eso Nuevamente Bien Entonces ahora Vamos con los estilos Del footer Bien Vamos a comenzar Con lo que es El footer Obviamente La etiqueta footer Vamos aquí Vamos a decirle A footer Que va a tener Un width Del 100% A pesar de que Él viene de fábrica Con 100% Vamos a decirle Que va a tener Un padding De 50 De 50 píxeles A los costados No perdón Arriba y abajo Y va a tener 0 píxeles A los costados Eso es para que Nosotros podamos Tener Este margen Vamos a ver Como el que tenemos Vamos a cerrar esto Y esto Y esto Para que podamos Tener este pequeño Margen Como ven aquí Ah otra cosa Esto es también Totalmente responsive Como ven Se adapta A cualquier dispositivo Móvil Obviamente Todos los proyectos Hoy día Deben de ser Responsive design Bien entonces Esa es la idea Del padding Luego Vamos a ponerle Un color Al footer Otra cosa Que se me estaba olvidando Y es que aquí En la carpeta IMG Tenemos lo que es Esta imagen Del footer Vamos a abrirla Así mismo Con google chrome Vamos a ver Aquí tenemos Esta imagen Esta pequeña imagen Que yo he creado En photoshop Es sumamente fácil De crear Que tiene como Este efecto wave O efecto agua Como ven Ahí está Efecto ola Ahí está Yo la he creado Así un archivo SVG Para que no me pierda Calidad En la página web Y tampoco pese Tanto para la página Así que por ello La he creado así Como ven Pesa solamente Un kiloby O sea Eso no supone Nada Para tu página No pesa nada Bien entonces He creado esta página Así para Hacer este efecto Esa imagen Bien Entonces para poner Esa imagen Vamos a ponerle Background Image Y luego URL Y vamos aquí Y dos punto 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 barra Para salir de la carpeta CSS Y luego entramos A la carpeta Image Y luego seleccionamos Lo que es el Background Footer SVG Bien Ahí está Miren ya Como se aplica Lo que es la imagen De fondo Pero no se ve tan bien Así que para Para que se vea bien Y posicionada Como vimos A continuación Anteriormente Vamos a decirle Background Size Y vamos a ponerle Que sea Cover Ahora Miren la imagen Como ya se adapta Y se ve un tamaño Un poco más grande Y más genial Bien Ahora vamos a continuar Luego Si lo recuerdo Les voy a enseñar Un método Como ustedes pueden Cambiar el color De esa imagen Sin necesidad De ir a Photoshop Cambiar el color Y todo eso El asunto de esto Es que Mientras yo lo estaba probando Cuando abría El proyecto Sin necesidad De que sea En Live Server No me cargaba El color O la imagen No me cargaba No sé por qué Pero yo les mostraré Más adelante Quizá ustedes Me puedan ayudar En los comentarios A ver por qué pasa esto Y quizá Me puedan ayudar A resolver ese problema Bien Entonces ahora Vamos con Container Container Furer Que recuerden Es el que contiene Todas las cosas En el Furer Obviamente Entonces vamos a ver Container Furer A Container Furer Vamos a decirle Que va a tener Un display flex Para que obviamente Ya ustedes saben Vamos a utilizar Flexbox Para poner Las columnas Unas al lado De otra Y vamos a este A decirle Flex Grow up Y que sea Grow up Para que de esa manera Ellas Se pongan Una debajo De la otra Cuando ellas Ellas entiendan De que no quepan En una sola línea Eso es ya Un tanto Se podría decir Que es Responsive Design Para que se adapten Entonces a esta Para centrarla Vamos a decirle Que tenga Un justify Un justify Space between No para que se centren Sino para que Mantengan Una posición Un tanto Estirada Y puedan Ocupar El ancho Completo Del proyecto Entonces Porque el ancho Completo Bueno porque Ahora le vamos A dar Un max width De 1200 Píxeles Entonces Ahora Cuando abrimos Esto Vamos Bueno vamos A ponerle Lo que es Un margin Auto También Para que El contenedor Se mantenga Centrado Obviamente También Así que vamos A ponerle Un margin Auto Y vamos A ver Que ocurre Perfecto Entonces vamos A ver Miren Ya se centra Container Futter Ya se centra Porque Bueno porque Tiene un Max width De 1200 Píxeles Así que el Max width Llega hasta Aquí Pero también Al ponerle A sus hijos Que sean Que tengan Un justify Content Space Between Vamos a decirle De que ocupen Todos Un ancho Máximo Y se Se adapten Obviamente A lo que es La página Y nada Pues ahí Vemos el Resultado Bien Continuamos Continuamos Vamos ahora Vamos ahora Vamos a decirle También Para bajar Un poquito El contenedor Y abrir Un pequeño Espacio Aquí Vamos a decirle Que tenga Un margin Top De unos 100 Píxeles Entonces ahí Ya creamos Un pequeño Espacio En esta parte Y vemos Que ya Va quedando Genial Y le damos Un poco De espacio A lo que Llamamos Wave O Ola O agua Como ustedes Le quieran decir Bien Ahora vamos A box Footer Recuerden que Varias etiquetas Tienen esta clase De box Footer A box Footer Vamos a decirle Que tenga Un display Display flex Para que Bueno Para que Sus elementos Se pongan Uno Debajo del otro Pero para ello Vamos a decirle Que Que las cajas Pues tengan Lo que Es un 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 Perdón Un flex Direction Vamos a ver Flex Direction Content Eh perdón Column Y así Se pone en columna Mirenlo ahí Como se ve Sumamente genial Ahora vamos a decirle Que a esta Vayan a tener Lo que es un padding De 40 píxeles Para que Mantengan un pequeño Margen Y Y ahí lo vemos Ahora vamos a hacer De que Box Footer Logo IMG Pues el logo Que aparece aquí Que se nos estaba Olvidando vincular Esa imagen Vamos a vincularla Por aquí Vamos a ponerla Recuerden que el logo La habíamos puesto Vamos a ver Donde fue El logo El logo Vamos a ver Donde fue que yo puse el logo Ah bueno Fue que yo oculté Minimice esto Vamos aquí IMG Punto punto barra Para salir del Ah no bueno Podemos poner IMG Porque estamos fuera En el archivo HTML Vamos a imágenes Y luego vamos a logo Máctimos En este caso Estaré utilizando El logo de Máctimos Ahí está Ya tenemos el logo De Máctimos Vinculado Y vamos a ver Tenemos el logo De Máctimos Vinculado Ahora vamos a los Estilos de CSS Y vamos aquí Vamos aquí A box Box Guión bajo Guión bajo Footer Luego vamos a punto logo Y luego vamos a IMG Para irnos al logo Entonces a ese Vamos a decirle Que va a tener un width De 100 píxeles Entonces lo ponemos De ese tamaño Perdón 100 píxeles Muy pequeño Vamos a ponerle 180 Ahí ya lo tenemos De ese tamaño Y ya va cogiendo Estible el asunto Ahora vamos a Box Footer Y vamos a los términos Ya que vemos Que se está saliendo Demasiado Ahora vamos a Vamos para allá Vamos a Box Footer Y luego vamos a Punto A la clase Terms Y a este Vamos a decirle Que va a tener Un max width De 350 píxeles Que no sea Más ancho Que esto Y ya vemos Como se va adaptando Poquito a poco Entonces vamos a decirle A este Que va a tener Un margin top Para que se despegue Del logo Un margin top De 20 píxeles Entonces vemos Como se despega Un poco Del logo Bien Entonces ahora Vamos a este A la letra Vamos a decirle Que va a tener Un font width De unos 500 Para que se ponga Un poquito más gruesa Ahí está La letra Un poquito más gruesa Y luego Vamos a decirle Que va a tener Un color De 7A 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 Para que tenga Ese pequeño color Como un poco gris Y se vea Como un tanto elegante Y se vea bonito Y moderno Bien Ahora vamos a Este mismo Vamos a decirle Que va a tener Un font size De 18 píxeles Ahí ya se pone Un poco más grande Y es un poco más legible Ahora ya que terminamos Con esta primera columna Vamos con la parte De box De box footer Pero en esta ocasión Vamos a seleccionar Todos los títulos O sea Todos los h2 Así que a este Vamos a decirle También que van a tener Lo que es Un margin Un margin bottom Un margin bottom De 300 píxeles Para que de esa De 30 píxeles Perdón Perdón Entonces así Vamos a hacer Un pequeño Espaciado Entre el título Y los links Ahora también Vamos a decirle Que estos van a tener Un color De 34 34 34 Algo así Que no es totalmente Negro Es un poco gris Y se ve más elegante Aunque no se nota tanto Pero yo aquí Lo noto Algo Digo ustedes No lo van a notar Mucho en el video Ahora a este Vamos a decirle Que va a tener Un font weight De 700 Así se pone Un poquito más grueso Y se ve más genial Ahora vamos Con la parte De las etiquetas De las etiquetas A De links A esta Vamos a decirle Que van a tener Un margin top De 10 píxeles Para que se alinee Con este Como ven Ahí está Sumamente alineado Con el párrafo Y ahora Vamos a decirle Que esta va a tener Un color De 7A 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 Bueno el mismo color Que el párrafo Como ven ahí Ya se ve más bonita Y también Vamos a decirle A esta Que van a tener Lo que es Un font weight De 600 Para que se ponga Un poquito más gruesa Como ven ahí Ahora Vamos a A ponerle Lo que es Un pequeño Efecto hover A las etiquetas A Así que Para que se vea Un poco Se vea Una pequeña animación Ahí No animación Un pequeño Desenfoque O Transparencia Opacidad Vamos a ponerle Una opacidad De 0.8 Así cuando pasamos El cursor Pues miren Ya ahí cambia un poco La La transparencia Bien La opacidad Ahora vamos A Vamos también A lo que son Los iconos Que hemos seleccionado De Fa De De Font Asun A esto Vamos a la etiqueta A Y luego vamos A Fab Que recuerden Que todos los iconos Tienen esa Esa clase Que dice Fab Bueno De Font Asun Entonces aquí Vamos a decirle Que los iconos Van a tener Lo que es Un font size De unos De unos 20 pixeles Para que tenga Un poquito Más tamaño Y como ven Ahí ya han incrementado Un poco el tamaño Vamos a ver Vamos a ir viendo El footer Ya Mirenlo ahí Ya la parte del footer Miren como se ve Ya prácticamente La hemos creado Y se ve Muy pero que muy genial Ahora bien Vamos a continuar Vamos a Vamos ahora Vamos a la parte De los copyright La parte de los copyright No la hemos creado En el HTML Así que Vamos a crearla Vamos a crear esta parte Aquí Dentro de Footer container Vamos a ver Footer container No vamos aquí Antes de que cierre La etiqueta footer Aquí vamos a crear Lo que es una caja Que diga Box copyright Box copyright Vamos a ver Falta una T Ok Entonces box copyright Aquí vamos a crear Un HR Para el HR Es para crear Esta pequeña línea Que vemos aquí Y luego Debajo del HR Vamos a crear Una etiqueta P de párrafo Y vamos a pegar A copiar este texto Que vamos a poner A continuación Aquí Aquí Donde dice Maximus Pro Yo la he puesto Dentro de etiqueta C B Para darle Un aspecto De tipo Bolo O sea Un poco más gruesa A las letras Y se resalte Un poco más Como vemos Aquí debajo Ahí está Bien Ahora vamos A los estilos Vamos a los estilos Y nada Vamos a recargar Esta parte Vamos a ver Guardamos aquí Y miren ya Como queda esta parte Ahora vamos A los estilos En los estilos Vamos a decirle A box A box copyright Box Eh Guión bajo Copy Copyright Que este Va a tener Un max width Obviamente Como la caja Como el container Footer Va a tener Un max width De 1200 píxeles Y va a tener Lo que es Un margin auto Luego de esto Va a tener Lo que es Un text align center Para que me centre Todo el texto Como acaban de ver A continuación Que ha pasado Y también Vamos a decirle Que va a tener Un padding Cero De los costados Y también Un 40% De 40 píxeles De padding En la parte De arriba y abajo Y como vemos Miren como se ha Despegado De aquí Ahora Vamos aquí Vamos a Box A box Copyright Perdón Box Copyright Y vamos aquí Vamos a la etiqueta P de párrafo Que es esta parte Que vemos aquí Y este vamos a decirle Que va a tener Un margin top De 20 píxeles Y luego Va a tener Un color De 7a 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 Para que se ponga Un tanto gris Como ya vimos Anteriormente Y luego Vamos al hr Al hr El hr Así En realidad Vamos aquí Box Copyright Y luego vamos Al hr El hr Ustedes saben Que es un borde Que tiene Si le ponemos Border known Pues miren como Se elimina el hr Pero para que se mantenga Mirándose O viendo Vamos a ponerle Un hate De un píxel De un píxel Y a este Vamos a ponerle Lo que es un background Color De 7a 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 Y cuando cargamos Pues miren ya Como aparece Lo que es el hr Pero ya lo estamos Controlando Con lo que es un hate Ahora ustedes dirán Todo este proyecto Será responsive Porque todo esto Lo estamos haciendo Y es totalmente responsive Vamos a ver Vamos a minimizar A ponerle un poco Más pequeña La página Y vamos a ver Que el proyecto Se adapta totalmente A dispositivo móvil Como ven Ahí está Así que podríamos decir De que ya ustedes Tienen lo que es Su footer Ya totalmente creado No creo que haya pasado Tanto tiempo Para nosotros Llegar a Llevar a cabo Este resultado Bueno Le voy a explicar También De que ustedes Pueden cambiarle Claro Ya si ustedes Quieren ver Esa parte Del tutorial Si ustedes Quieren cambiarle El color A lo que es El background A esta parte De aquí A la imagen Vamos a ver Miren Hay una Hay una Una propiedad Que no sé Si ustedes La conocen Propiedad De estilo Como ustedes La quieran llamar Que se llama Mask 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 De máscara Pero en español Aquí vamos a Vamos a ponerle Un asterisco A esto Para que no se No se ponga Aquí miren Vamos a ver Vamos a ponerle Aquí webkit Vamos a ver Webkit Y aquí vamos a poner Mask Webkit Mask Entonces aquí Vamos a ponerle Url No no Mask Image Mask Image Y aquí vamos a poner Url Entonces aquí dentro Vamos a poner Lo que es la imagen Punto punto barra Luego nos vamos a la imagen Y seleccionamos Background SVG Si cargamos Si cargamos No se va a ver Todavía Lo que es el background Pero ahora Si ponemos Mask Mask Dejamos a ver Mask Image Url Y ponemos La misma dirección De la imagen Punto punto barra Img SVG Guardamos Bueno Vamos a ver De que no se ve Vamos a ver Mask Image Vamos a ver No se ve la imagen O sea No me la cargue Vamos a ver Por qué Ya tenemos La imagen Aquí puesta Pero fíjense Si yo cargo Bueno No se me ve La imagen puesta ¿Por qué? Bueno Porque esto va de la mano Con background color Si aquí ponemos Background color Y ponemos Un color Vamos a poner Digamos 7A No no 7A no Vamos a poner un color Que sea digamos Rojo De momento Rojo Miren ahí Ya miren como me carga Lo que es la imagen Y esto es porque Es un SVG Y ustedes saben que Las imágenes SVG Son mucho código Así que En una parte de ese código Podemos cambiar Lo que es el color De la imagen Así que por eso También utilice SVG A pesar de que No pierde su calidad Pero lo bueno Es que ya ustedes Pueden ver De que se puede cambiar El color Ahora si yo pongo Vamos a ver Este pequeño color Recargo Pues miren Como ya yo puedo ir Cambiando lo que es El color De la imagen Vamos a poner Este Un color así Un poco azul Miren yo puedo ir Cambiando el color Como ven Como ven ahí Va quedando Sumamente genial Genial Pero como ven No queda muy bien Así que A mask Podemos ponerle Mask Mask Size Vamos a poner Mask Size Y podemos ponerle Cover Es como decir Background Image Es lo mismo Lo que pasa es que Aquí controlamos Las imágenes SVG Bien Entonces miren Ahí ya Ahí tenemos el Footer De otro color Como ven Ahí está Bueno vamos a abrirlo Nuevamente Aunque veo Veo que Está un poco No se ve tan bien Y es porque Aquí Siempre debemos Utilizar WebKit El prefijo WebKit Para que de esa manera Sea compatible Con lo que es El navegador Esto es algo Que parece Que no funciona O sea parece Que no es No tiene tanto Soporte Así que Tenemos que estar Poniéndole eso Como ven Y ahí podemos Tenemos la misma Imagen Pero en esta ocasión Podemos controlarle El color Mediante el código De CCS Espero que les haya gustado Este resultado Pero Miren Esta parte Aquí Yo se la voy Se las voy a comentar Aquí Se la voy a comentar Pero ya ustedes saben Cómo funciona esta parte Bien Aquí ya la recargamos ¿Por qué? Bueno Porque miren lo que pasa Vamos a ver Vamos a volver atrás Miren lo que pasa Cuando yo no reproduzco La página Mediante El navegador De Live Server Miren Voy a abrir El proyecto Directamente Ya no me va a cargar Lo que es la imagen Miren El footer Ya no me lo carga Y no es que notan ahí La letra Miren Si yo arrastro Están ahí la letra Lo que pasa es que Ustedes saben No tiene color Entonces ven Ya no me lo carga Entonces no sé Por qué ocurre eso Cuando yo ejecuto La página En local Se podría decir Entonces No sé No sé qué pasaría Ahí Entonces por ello Para que ustedes No lo vayan a abrir En sus casas Y vayan a decir Que el tutorial No funcionó O HOR Bueno pues yo Le voy a comentar El código Lo voy a comentar Aquí debajo El código Entonces así Ustedes ya Le va a funcionar El tutorial Y todo lo que hicimos Entonces toda esta parte De aquí Del esqueleto De la página Vamos a descomentarla También Y vamos a ver Y ahí tenemos Nuestro footer Ya creado De una manera Sumamente genial Si ustedes quieren Ponerle algún enlace A esta parte De aquí Me imagino Que ustedes saben Hacerlo Ya aquí En los HR En el código Aquí en los HR Ustedes ponen Enlace Por ejemplo Aquí en app Desarrollo Bueno vamos a poner Google.com Que nos lleve A google.com Guardamos Abrimos Y ahí ya nos lleva A google.com Claro yo debí de ponerle HTTPS Google Que no sé qué Que no sé cuánto Y ya ahí Me llevaría la página Vamos a ponerlo HTTPS Para que no digan Que no funciona . 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 Ahora sí Vamos a ver Le damos aquí Y nos lleva A google Como ven Todo funciona genial Nada Espero que les haya gustado Lo que es este video tutorial Ahora creo que se hizo Un poco más largo Que a diferencia De como yo había dicho Ahorita Pero nada El asunto aquí Es aprender Y ya me tienen De vuelta De vuelta Muchos Me están preguntando Por el código Del login Y registro Que Estábamos creando En el canal Y lo que pasa Y lo que pasa es que Yo tengo el código Del diseño Del estilo O sea El diseño La animación Que por ejemplo Pasa de un lado A otro Y así Pero no tengo La parte del código De PHP Mala mía Mala mía Yo formaté la computadora Y se me borró Todo eso Yo pensé Que yo Había guardado Ese proyecto Pero no Lo he buscado Por todas partes Pero no lo he encontrado A menos que yo Lo haga de nuevo Y continuamos Con lo que es Esa sección De videos Que estaba muy buena Vi que les está gustando A ustedes Pero el código No lo veo Solamente voy a poder Cargarle Lo que es el código De los estilos Pero el código De PHP No lo tengo Así que nada Espero que me disculpen En esa parte Pero no vamos A quedarnos ahí Vamos a seguir Creando más contenido De ese tipo Para ustedes Pero ya en la próxima ocasión Vamos a hacer un login Donde Las personas Puedan tener Como roles De usuario Que ustedes me han pedido Mucho eso Y también quizá Vamos a ponerle De que tenga confirmación Por correo electrónico Bueno nada chicos Espero que se suscriban Al canal Le den like Y comenten Para que de esa manera Yo saber Que les está gustando El contenido Que estamos subiendo En este canal Voy a comenzar A responder comentarios Ya que tengo Esa mala falta O mala fama De que No correspondo Los comentarios Pero si Voy a comenzar a hacerlo Aunque son mucho Muchísimo Pero voy a comenzar A reponer los primeros comentarios Y ustedes saben chicos Nos vemos en la próxima Vídeo tutorial Esto fue Máximus Pro Nos vemos Máximus Pro Máximus Pro Máximus Pro Gracias por ver el video